Panasonic, Gamba Osaka Me he regalado toda la vida mía Sí, es todo por ti Una soñita, chocadas, chocadas Nos dábamos de mucha felicidad Una soñita, chocadas, chocadas Los compañeros, chocadas, chocadas ¡Adiós, chocadas, chocadas, chocadas! ¡Adiós, chocadas, chocadas! ¡Adiós, chocadas, chocadas! ¡Adiós, chocadas, chocadas! ¡Cross it, cross up S-Boss! Go on, cross it, cross up S-Boss! Shimizu FC S-Pone Go on, kick up S-Boss! Go on, jump in, jump up S-Boss! Let's go! Go on, cross it, cross up S-Boss! Go on, cross it, cross up S-Boss! Let's go! Can you see the beat, dance ready for us? We with your drumert song? Do you have any fun? Let's go! I think the beat, Rhonia, chocadas will quickly Let's go! They will be so damn happy for us! You can see the beat, do you look rich with us? Go on, follow me, don't you know me ¡Gracias! 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 And finishing up Nagoya Grampas 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!